Los caminos del gran Santander Paisajes majestuosos por recorrer Por los caminos del gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres por conocer Por los caminos del gran Santander Gracias a los esfuerzos de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga el programa por los caminos del gran Santander ha recorrido decenas y decenas de municipios a lo largo de los dos departamentos sin embargo llegó el momento de iniciar nuestra tercera temporada en esta nueva temporada ustedes por medio de secciones van a conocer características que nos hacen únicos y les aseguro que al final de cada episodio van a sentirse orgullosos de ser santandereanos y van a saber por qué Santander vale la pena Desde ya inician 30 minutos de pura adrenalina santandereana y no podíamos iniciar en un mejor lugar que este un municipio con una riqueza histórica, hídrica, gastronómica y cultural Bienvenidos a esta tercera temporada de por los caminos del gran Santander en el hermoso municipio de Pie de Cuesta ¡Gracias! ¡Gracias! Sin lugar a dudas uno de los sitios que usted no puede dejar de visitar en Pie de Cuesta es este el centro poblado Umpalá ubicado a 60 minutos del casco urbano y quien todos los fines de semana recibe decenas y decenas de turistas pero para hablar más de este lugar me acompaña José Luis Hernández, investigador del patrimonio cultural en Santander pues estamos aquí en Empalá el origen de este territorio es ancestralidad guane Empalá significa el lugar del águila recientemente se le adjudica el calificativo el lugar de los dioses pero esta es la ancestralidad y el lugar en donde habitaba la etnia guane el cacique Empalá pues habitaba este territorio hoy en día jurisdicción de Pie de Cuesta este territorio estaba conectado a Santander y sobre todo a la cabecera municipal de Bucaramanga y Pie de Cuesta hacia Bogotá con el paso del tiempo pues quedó un poco relegado y ese rezago repercutió posteriormente hace unos 40 años en la década del 70 que su cabecera municipal se ha trasladado a la actual Santa Bárbara en la parte alta de la montaña José Luis empecemos contándole a los televidentes cómo pueden llegar aquí a Empalá cómo se llega, cuál es el camino desde Pie de Cuesta y más o menos cuánto tiempo podemos gastarnos si es por ejemplo un caminante o también usted me decía que hacen otro tipo de actividades Sí, este lugar de interés cultural y turístico sobre todo para caminantes para la gente que le gusta hacer trekking, hiking, senderismo es muy apetecido por sus características geológicas las montañas, la relajación que es un oasis dentro de los riscos de la montaña muy cercano al cañón del Chicamocha y estamos realmente cerca, como decías, estamos a una hora en automóvil de pie de cuesta y caminando por la vía nacional en el punto de acceso de 15 letras estamos a dos horas de camino Música Además del turismo que por supuesto es una de las principales fuentes económicas los habitantes de Empalá, qué se dedican, qué hacen en su diario vivir Empalá y las veredas aledañas de este centro poblado están actualmente vinculados al cultivo del melón, cítricos es aún propicio y se ven los cerramientos de cabras la cultura caprina que está viva, la cabra Chicamocha una especie que tiene una adaptación genética en todo este corredor de Santander alrededor del cañón del Chicamocha, entonces aquí está presente el tema de la cabra sin duda uno de los principales atractivos turísticos de este centro poblacional es su capilla, qué le parece si me acompaña y conocemos un poquito más de eso Música José, además de ser un templo muy bonito el que tienen aquí en Empalá hay otro tipo de características que lo hacen diferente del resto en la región, no? Bueno, el fervor religioso, lo popular que puede ser y la acogida que tiene el día domingo la misa aquí en la capilla es interesante porque estamos circundantes a varias veredas, pero que geográficamente es complejo venir a visitar el centro poblado entonces es interesante como la gente se desplaza se da lomo de mula en las condiciones agrestes pero llegan y visitan su capilla y se reúnen en familia este es el sitio pues donde la comunidad hace sus bautizos todo el tema eucarístico pasa por la capilla Esa capacidad que tenemos los santandereanos, hombre, para mejorar y mejorar las cosas me contaron por ahí que varias de las mejoras que se han hecho el templo ha sido por el esfuerzo de los mismos habitantes realizando diferentes actividades para poder, por ejemplo, hacer algunas mejoras a este sitio Sí, la comunidad tiene un templo y se articula y hace por autogestión las mejoras, como lo dices frente a lo que tiene que ver en la capilla y frente a muchas cuestiones que están dentro del centro poblado están allí pendientes para mejorar su día a día y para recibir pues obviamente a los turistas que vienen los domingos no solo a visitar esta capilla sino pues a recorrer la geografía que hay alrededor de estas montañas donde el ciclomontañismo está presente donde está presente el senderismo en donde el caminante pues viene deseoso a descansar del estrés de la ciudad y este es un lugar propicio para desconectarse del mundo de la modernidad y tratar de recordar cómo era el pasado José, en este lugar tan emblemático para los habitantes de Umpalá que sea usted quien haga la invitación a todas las personas que nos ven y que les cuente por qué Umpalá vale la pena Bueno, a todos los televidentes del país y a los santandereanos hay que venir a Pidecuesta, a Umpalá a visitar estas montañas, a conocer de geología a conocer, a buscar la ceiba barrigona que solo la encuentran aquí en Umpalá a preguntar por el árbol siete cueros a escuchar las chicharras en el camino a encontrarse y reencontrarse con la naturaleza propia y con un vecino, el que es del Chicamocha, como es Umpalá y obviamente pues aquí van a encontrar una comunidad que va a estar atenta a brindarles almuerzo a prestarles servicios para pasar un buen fin de semana alrededor del río Umpalá que es un río supremamente interesante que nace en la parte alta de la montaña y que es limpio, adsequible para el baño para el disfrute turístico aquí dentro de Pidecuesta Otro de los lugares que ustedes por supuesto no pueden dejar de visitar en el municipio de Pidecuesta es precisamente este su parque central que está custodiado por dos iglesias para conocer más sobre esta curiosa situación que se presenta en este municipio me acompaña Óscar Sanmiguel él es guía turístico y cultural del municipio de Pidecuesta Óscar, bienvenido por los caminos del Gran Santander y empecemos contándole a la gente por qué se presenta esta situación en el municipio de Pidecuesta Bueno, hay que recordar que los ciudadanos de Pidecuesta se independizaron de Girón y quisieron tener su propia iglesia entonces la primera que se construyó fue la del Perpetuo Socorro luego de 1776 cuando ya se logró la independencia de este municipio pero debido a la violencia que ocurrió con el municipio de Girón y la gran fuerza que tuvo la violencia en este territorio hubo muchos muertos dentro de la iglesia o sea, y la gente ya no quiso seguir entrando a ella por lo tanto se hizo la construcción de una nueva hacia 1874 que es la que tenemos allí la de San Francisco Javier es el único municipio en el país que cuenta con esta curiosidad y esto además ha servido para que los gestores culturales y turísticos aprovechen esta situación para atraer turistas, ¿no? correcto ese es uno de los grandes atractivos que tiene este municipio pero está enmarcado dentro de una historia oscura que todavía no conoce toda Colombia ¿Qué las diferencia a la una de la otra? su construcción, su arquitectura es totalmente diferente o sea, se le encargó a diferentes tipos de arquitecto anteriormente o antes de que se construyeran las iglesias ¿cómo era el movimiento del parque central aquí en Piedecuesta? sí, les recuerdo que Piedecuesta fue fundada mucho antes de lo que dicen los libros porque hay una discusión teórica de historiadores que la nombran entre 1774 y 1776 pero hacia 1760 era conocida como la Villa del Cacho y justamente aquí donde está funcionando el parque principal había un caney y se llamaba a la gente a través de un cacho por eso era conocida popularmente como la Villa del Cacho precisamente por ser el municipio que cuenta con dos iglesias ¿será que esto influyó en el hecho de ser tan católicos los piedecuestanos y que su Semana Santa sea una de las más reconocidas a nivel nacional? bueno, hay que también involucrar esto a los guanes porque los guanes eran los que hacían procesiones recuerde usted que los españoles no tenían una celebración de Semana Santa como la que tiene Colombia y eso ocurre en Perú y ocurre en Colombia es debido a la cultura que tenían los indígenas y esto lo asumen los españoles porque los primeros sacerdotes católicos que tuvo Santander eran de origen guane ¿Usted considera que Piedecuesta vale la pena? Piedecuesta es sin lugar a dudas uno de los epicentros de la cultura es el mayor gestor cultural del país como Piedecuesta vale la pena entonces que sea usted quien le haga una invitación a cada uno de nuestros televidentes para que vengan y conozcan Piedecuesta conozcan la historia de Santander conozcan la historia mítica de la cultura guane a través de este municipio Piedecuesta los espera ostenta el mayor número de caminos reales de todo el país ya está comprobado y certificado como tal pero también alberga caminos subterráneos que todavía la cultura turística no conoce Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa para comerciales no sin antes recordarles que puede seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como Caminos del Gran Santander y en Facebook como Por los Caminos del Gran Santander Ya regresamos Por los Caminos del Gran Santander Por los Caminos del Gran Santander Por los Caminos del Gran Santander En el municipio de Piedecuesta me vine a visitar la fábrica de Don Gabriel Don Gabriel, ¿cuál es ese producto típico de Piedecuesta que debemos mostrar a Colombia y al mundo? El tabaco sin duda alguna el tabaco es el producto insignia que tiene Piedecuesta para darse a conocer a nivel nacional e internacional permíteme los invito para que vean cada uno de los procesos del tabaco corriente hasta el puro, hasta el tabaco tipo exportación Don Gabriel, esta es la primera fase de preparación del tabaco quiero que nos explique por favor que están haciendo ellos ahí Bueno mira, acá Mauricio está con el hijo haciendo rollos entonces a él le llega la picadura en bultos así como ustedes pueden apreciar acá le llegan bultos, se pasa acá a la sección de la gaveta que llamamos esto ahí cortan el capote, la hoja que sale de tabaco se llama capote lo corta y lo coloca en la plancha de la máquina y él lo dura bajando eso es un trabajo repetitivo que él en esa labor que está haciendo le está dando abasto a 5 a 6 torcedoras en el día Me decía usted Don Gabriel que la preparación del tabaco es netamente artesanal y esta es la única máquina que se utiliza dentro del proceso Sí, es el único artefacto que interviene en el proceso del tabaco es una máquina que se altura totalmente manual y de ahí una vez hecho el rollo, se hace manojos de 50 unidades y se pasa a las torcedoras donde ellas le colocan la capa y esa hoja que ellas tienen se llama capa y la van torciendo uno a uno individualmente ¿Aquí ellas qué es lo que están haciendo? Aquí a ellas el rollero les pasa el manojo de 50 unidades de rollos y ellas cortan la capa en pedacitos y le van colocando de a uno, uno a uno le van colocando la hojita de la capa del tabaco y le hacen la perilla, lo cortan al largor deseado y así se va para las fábricas para colocarle después posteriormente cajearlos, amarrarlos, anillarlos y englacinarlos Don Gabriel, llegamos a este que es el tercer paso en la fabricación del tabaco ¿Qué está haciendo ella? Ella le está colocando el anillo individual a cada uno de los tabacos Una vez ella termina ese proceso vamos a la sección donde se amarra y donde se englacina el tabaco para posteriormente en la englacinada colocarle la etiqueta y esto empacarlo para las distintas plazas de mercado donde se vende Don Gabriel, así hemos terminado el proceso de producción del tabaco ¿Qué es lo que Piedecuesta tiene a la orden? Bueno Piedecuesta a la orden tiene primero que todo la amabilidad de la gente la mano de obra tan espectacular de estas mujeres que es 100% artesanal que son unas artesanas del tabaco que lo hacen un producto con muchísimo amor por eso es tan apetecido a nivel nacional e internacional y tenemos desde el tabaco corriente, desde el tabaco que se hace por cantidades hasta el tabaco más fino hasta un puro mira como estos que son catalogados a nivel mundial como de los mejores puros en todos los pueblos de puros los catalogan como el mejor puro colombiano y el mejor puro a nivel mundial Así que si usted quiere degustar un buen tabaco tiene que definitivamente visitar el municipio de Piedecuesta ¿no? Claro que sí porque ven con el cariño que ellas hacen esto, su producto entonces es por eso que lo consideran el mejor puro del mundo En nuestro recorrido por el municipio de Piedecuesta llegamos a este, el colegio Celestín Freinet quien nos contará como es su recorrido por este camino joven Me encuentro con Edgar Andrés Casadiego, rector de la institución Muchas gracias por abrirnos las puertas del colegio y bienvenido por los caminos del Gran Santander Quiero que comencemos contándole a los televidentes de donde nace esta iniciativa de capacitar a los estudiantes en todo lo que tiene que ver con la naturaleza Bueno, el colegio bilingüe Celestín Freinet hace como, hace 24 años en el casco urbano de Piedecuesta con una propuesta que hablaba desde la tendencia freiniana ¿no? Celestín Freinet fue un pedagogo francés que hablaba de que las clases no eran solo del aula sino eran también una convivencia con la naturaleza Él fue el que inició con esta propuesta diciendo que el estudiante debe ir al agro debe ir a donde se consigue la comida, donde se consigue el alimento y donde se produce El colegio realiza con los estudiantes procesos de producción de huevo, cultivos de cítricos y abono orgánico con el fin de evitar el uso de componentes químicos dentro de los procesos de producción Profe, ¿en qué lugar estamos y cuál es el proceso que siguen los estudiantes en sus clases de...? Bien, nosotros nos encontramos entonces en nuestro campus campestre en la vereda Las Amarillas en el municipio de Piedecuesta específicamente estamos en la huerta escolar en el lugar donde los estudiantes normalmente llevan a cabo todos estos procesos estamos en uno de sus senderos al lado del cultivo de cítricos y a nuestra derecha tendríamos entonces todo lo que serían las eras de cultivo especialmente de hortalizas ¿Con qué cuenta el colegio? ¿Qué encuentran los estudiantes en la huerta? Bueno, los estudiantes en la huerta pueden contar con los espacios para cultivo, con el abono orgánico tenemos también unos corrales para animales, unos pequeños hábitats por ejemplo para tortugas tenemos también una cañada que pasa por detrás de nuestra institución y que sirve como uno de los medios o recursos hídricos para poder hacer el riego natural sin necesidad de recurrir a la piedecuestana de servicios públicos ¿Desde qué grados, profe, están los niños practicando todo esto con la naturaleza? Pues nosotros iniciamos desde párvulos mismo los estudiantes desde el primer año en que están en esta institución ya pueden hacer parte de este proceso con distintos niveles de producciones arrancando con la siembra de semillas que hacemos desde preescolar hasta los procesos de producción de abono para su venta y comercialización con los grados undécimos ¿Por qué considera usted, profe, que el secreto del éxito está en la naturaleza? Porque nuestro medio es realmente el mayor de todos los maestros los grandes pensadores antiguamente tuvieron la oportunidad de descubrir en su observación empírica de la naturaleza allí descubrieron todos esos maestros que necesitaban la metamorfosis, el crecimiento de una planta en este gran maestro es donde encontramos nosotros la inspiración profe, muchas gracias por abrirnos la puerta del colegio y por abrirle la puerta a los caminos del Gran Santander a ustedes especialmente por venir acá y a la universidad también por habernos participado de todo este proceso Profesionales de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga acompañaron la visita del equipo de producción de Por los Caminos del Gran Santander realizando una capacitación a los estudiantes del colegio frente a las nuevas alternativas en la siembra de cultivos Recuerde que usted puede ver nuestros programas en nuestro canal en Youtube Universidad Santo Tomás Bucaramanga Vamos a nuestra segunda pausa para comerciales Ya regresamos Comenzamos Por los Caminos del Gran Santander Por los Caminos del Gran Santander Por los Caminos del Gran Santander En este recorrido por el hermoso municipio de Piedecuesta Y pues recorriendo sus calles llegamos a un lugar Este, la casa de los músicos Pero llegamos acá buscando un personaje bien peculiar El es Don Mario, precursor y hoy director de la banda de músicos de Piedecuesta Don Mario, bienvenido a Por los Caminos del Gran Santander Y comencemos contándole a los televidentes ¿Cuáles fueron esos inicios? ¿Cómo inició Don Mario en todo este mundo de la música? Gracias por la invitación Pues como se inician todas las personas en las distintas tareas u oficios En este caso el arte Para mi fue muy difícil entrar en el mundo del arte Ya que a la edad mía 76 años nací a mediados del siglo pasado Entonces para esa época y sobre todo en los pueblos Era muy difícil que alguien se empeñara en hacer arte En un pueblo donde carecía de todas las cosas Para iniciarse en un arte Piedecuesta, pueblo tabacalero, cañaducero y alfarero Pues yo hice todos esos oficios de niño Yo hice los oficios de alfarero, de tabacalero Y en el oficio de la caña también, en el oficio de dulce Inclusive practiqué la panadería también Ninguno de estos oficios me llegaba a mí, no me gustaban Pero tuve que hacerlos por la necesidad En mí sonaba la música Don Mario, hay un sabio refrán que dice Que la gente conoce la gloria pero no conoce la historia Y quisiera que usted hoy nos compartiera Algunos de esos momentos difíciles en su vida Pero que fueron necesarios para ser quien es usted hoy El repudio de la gente Ser músico para la época que le estoy narrando Era motivo de vergüenza La gente repudiaba al músico El músico era sinónimo de desordenado De vago De vago Vago O harapero ¿Y qué decía su familia? Desde luego me rechazaban que me inclinara por la música Pero mi papá fue músico Pero entonces él tuvo más fortuna porque Logró hacer un capital que no nos lo compartió a nosotros ¿Cuál es su instrumento favorito? El que yo toco El que me gusta más pero favoritos para mí hay muchos Para mí me encanta y me estremece el cello Pero no lo sé tocar, no he intentado hacerlo El que pude tocar, el que sí quería hacerlo Es el saxofón tenor Es el que me gusta Pero hay otros instrumentos ¿Y su canción favorita? Mi canción mejor Son muchas también, muchas canciones favoritas Pero me gusta mucho la de mi paisano Pablo Gagnilazos Una flor para mascar Esa... Nos identifica los piedecuestanos Una flor para mascar Usted además de músico, artista e insignia aquí en Piedecuesta Es coleccionista Estamos viendo en su casa Sí Que colecciona varias cosas ¿Cuándo nace esta pasión por coleccionar? Es una pregunta importantísima y la he respondido muchas veces Es que los que nacimos en la miseria Sí, es real Los que nacimos en la miseria siempre anhelamos tener algo Y cuando los que tenían, cuando nosotros éramos miserables Empezaron a agotar lo que tenían Entonces yo empecé a recoger de los que tenían para yo ahora tener lo que ellos no tienen Yo sé que usted ama cada una de las cosas que están en este lugar Total, total Pero debe haber alguna que es más especial que otras ¿Qué hay en este lugar considera usted que es eso que le llega al corazón? Me apasoñan a los radios estos Tengo una colección de radios Pero radios que suenan Que funcionan Entonces La mayoría de los que hay ahí Funcionan Por ejemplo este de los años 20 Del siglo 20 De los primeros radios Y entonces Y la discografía también Entonces compraron un LP Por los años 60 Que fue que empezaron a funcionar esos discos ¿Todavía los escuchan? Sí, claro Ahora escuchamos ¿Sí? Claro Don Mario, ¿Usted por qué considera que la gente lo admira? ¿Por qué considera usted que se ha convertido en un referente No solamente para los músicos de pie de cuesta Sino para los jóvenes Para la gente del común? Yo creo que Pues decirlo yo queda como Como feo Pero yo pienso que Lo más que me Me admiran es ser sincero Que digo la verdad Me gusta decir la verdad Yo disfrazarme de algo muy importante No creo La importancia me dan ustedes Porque dicen Quererme o admirarme Eso no me corresponde No soy ególatra Sin embargo Todos en algún momento No vamos a estar acá ¿No? Así claro Como quisiera ser recordado Como un viejo chévere Un viejo chévere Que se le vinieron los años Pero que no deja de ser niño Eso Don Mario Usted Por los caminos del Gran Santander Y para seguramente El resto de santandereanos Que nos ven Por las pantallas Es una berraquera Por su actitud Por su talento Por su historia Y queríamos precisamente Hoy rendirle un homenaje En nuestro programa Y compartir con cada uno De nuestros televidentes Historias de vida Como las suyas De esta forma Llegamos al final De este primer programa De la tercera temporada Por los caminos del Gran Santander Ustedes el próximo domingo No se pierdan Muchas más sorpresas Que traemos para cada uno De ustedes Hasta pronto Música 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 Música